soluciona su problema de señal, ya que seguimos internacionales, yo le voy a preguntar al señor Carlos González, que es nuestro siguiente invitado, ¿cuánto tiempo fue de Panamá, Turquía? Buenas tardes, ¿cómo se encuentra señor Carlos? Para los que no saben, él fue, o es, él me corregirá, o me dirá que estoy en lo correcto, jefe de seguridad del equipo de la Fuerza de Tarea Conjunta en Turquía, ya que hemos escuchado las noticias de varios rescatistas panameños, que fueron en busca de sobrevivientes en medio de las estructuras con las que se colapsaron en varios de los terremotos que hubo en este país. Buenas tardes señor Carlos, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto, lo escuchamos. Buenas tardes, sí, correcto, como lo mencionaba, me encargo de la seguridad ocupacional del Grupo de Busca y Rescate Internacional de la Fuerza Conjunta. Bueno, son 12 horas de viaje, bastante complicado el viaje hasta allá, y bastante movido, porque bastante turbulencia. ¿Cómo fue esa experiencia para los rescatistas? Usted nos va a estar hablando por, por, por usted, por su experiencia y por los demás que fueron con usted, usted como jefe, ¿cómo fue esa experiencia, cómo vivieron todo este proceso? Sí, porque buena pregunta, buena pregunta Melissa, porque nosotros vemos por televisión la devastación, pero ¿cómo fue la impresión de ustedes cuando llegaron allá? Bueno, primero respondiendo a la primera pregunta, es una preparación que ya viene de años, el país ha invertido mucho en la preparación de las instituciones con respecto a este tipo de operaciones, data casi del 2011, posterior al terremoto de Haití, casi todas las instituciones iniciaron un proceso de formación para este tipo de respuesta a busca y rescate en estructuras colapsadas o rescato urbano. Y la impresión al llegar, pues la verdad es que no es lo mismo verlo por redes sociales que verlo en la realidad, o sea, es totalmente diferente. Cuando uno llega al lugar, uno ve que son ciudades enteras, mucho más grandes que la ciudad capital, devastadas y totalmente fantasmas que han sido afectadas por el producto de estos terremotos y es sumamente sorprendente. Qué bueno conocerlo, porque creo que, o por lo menos yo no había escuchado sobre panameños que habían ido a Turquía o a otros países anteriormente para colaborar. Bueno, como lo decía Carlos, en el Light City también estuvieron colaborando en el tema de ayuda y rescate. Ahora bien, ustedes, estando allá, también hicieron réplicas fuertes, ¿no? Correcto, una de 6.3. Estábamos en la ciudad de Haití y iban a ser como ya a las 8 y algo aproximadamente y sí hubo una réplica muy fuerte de verdad. Don Carlos, primero de todo lo felicito. Yo me gustaría saber cómo, con cuántas unidades fuimos los panameños a Turquía a poder apoyar y tengo entendido que llevaron los canes también. Eso es correcto. Eran 20 unidades las que fueron a Turquía y dos canes. Dos canes. Correcto. Ok. Esto, el lugar tengo entendido que está bastante... Espera, vamos a comenzar. Ustedes salieron de aquí de Panamá y llegaron a Estambul, ¿correcto? Eso es correcto, Estambul. Y de Estambul fueron en carretera hacia lo que es el área fronteriza con Siria. ¿Qué es el área...? No, de ahí viajamos dos horas en avión regional, o sea, interno, a otra ciudad. Antes de irnos hasta la ciudad fronteriza. Exacto. Exacto. Pero yo tengo entendido que la devastación fue bastante grande, ¿no? Muy grande. Esto, y uno de los temores que nosotros teníamos aquí en Panamá no vaya a ser de que estaban en medio de un rescate y hubiese ocurrido un colapso de una de las estructuras. Sí, y por ejemplo, en la primera estructura que se nos asignan, se nos decía que había 20 personas desaparecidas y nosotros estábamos haciendo las evaluaciones con equipos nacionales, o sea, del mismo país, para tratar de determinar si todavía había vida en ese edificio. Era un edificio de siete pisos y resulta de que justamente cuando estamos en la estructura cerca hubieron aproximadamente tres réplicas pequeñas, pero afecta el trabajo del rescatista porque ustedes saben que puede haber otros colapsos que pueden ocasionar que los rescatistas tengan algún tipo de accidente. Y porcentualmente, ¿cuántas personas llegamos a rescatar que estaban bajo este problema? Bien, Panamá no rescató personas vivas y fueron por varias cosas. La primera, cuando uno llega al país, este tipo de emergencia es controlada por el regional de gestión de respuesta de cada país. En este caso, para Panamá sería protección civil, pero en el país de Turquía es el AFAD. Cuando uno llega al lugar, ellos asignan lugares de trabajo y Panamá se lo ubicó en un lugar donde, como hice mención, habían 20 personas desaparecidas. Nosotros logramos determinar con los equipos nacionales que en ese lugar no había vida y apoyamos en el inicio de la recuperación de algunos cuerpos. Lo que sucedió posterior fue algo muy interesante, que es lo que nos hace mantenerlos en esa estructura recuperando algunos cuerpos. Y es que la comunidad pidió al equipo panameño que siguiera haciendo ese trabajo. Y ellos llaman a lo que era el rector de la emergencia en el país como Ejafat y piden que Panamá sea el que siga haciendo la operación. Entonces, por esa razón, nos sacan desde un punto, que era la búsqueda y rescate de personas con vida, que es el objetivo principal de las operaciones de búsqueda y rescate. Pero en terreno se nos asigna otro tipo de trabajo. Ok. Qué interesante escuchar todo este recuento que nos ha dado. Porque, como usted lo dijo, han tenido que ser años de preparación para poder ir a otro país. Y porque en Panamá no hemos tenido este tipo de catástrofes. Entonces, supongo que llegar allá fue como que aplicar todo lo aprendido al llegar a otro país. ¿Cómo fue eso por usted? El equipo, para agregar un poquito más de historia, ya ha tenido intervención en lo que fue el terremoto de Haití, terremoto de Ecuador del 2016, terremoto de México del 2017, y ahora el terremoto de Turquía del 2023. Ya hay una experiencia previa en la respuesta a este tipo de emergencia. Ahora, no todo, o sea, es un componente especial que se dedica a ese tipo de respuesta. Y Panamá lo tiene. Lo conforman, como dicen, la Fuerza de Tarea Conjunta y el entrenamiento es muy, muy difícil. Igual hay que ir a entrenarse afuera, a otros países. Ok. Eso sí, no lo teníamos claro. ¿Quiénes forman la Fuerza de Tarea Conjunta? Bueno, todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, por ejemplo, Protección Civil, Depende del Benito Cuerpo de Bomberos, la Caja de Seguro Social, Senaprón, Cruz Roja Panameña, y entre otras instituciones más que conforman la misma Fuerza de Tarea. Qué bueno. Bueno, Carlos, una pregunta. Ustedes psicológicamente también reciben preparación para poder enfrentar, porque uno veía las escenas por televisión y uno se afectaba. Y la veía uno por televisión, ¿no? Sí, son escenas bastante difíciles porque aún cuando estábamos trabajando había otros edificios con otros equipos que en su área de trabajo pues sí encontraron una con otra víctima y ver toda esta combinación de cosas es difícil. A nosotros se nos prepara de una forma y cuando regresamos en este tipo de operaciones también se nos lleva a un proceso con un perfil psicológico para apoyar, no porque tengamos algún tipo de problemas, sino por situaciones posteriores que pueden afectar a cada uno de los recatitos. Oiga, don Carlos, una pregunta. De la experiencia que usted ha tenido allá en Turquía, ¿cuál ha sido la más dura, la que usted vio, la que más le afectó? Bueno, personalmente fue una escena, ¿cómo se llama? De la última persona que estuvimos recuperando. Llegamos, logramos ubicarla cerca de la salida del edificio, pero resulta de que cuando no estaba sola, era una señora que estaba embarazada y estaba embarazando a su hija de 11 años. O sea, ella murió protegiendo a su hija. O sea, cuando el colapso de vino, o sea, cae encima de toda la señora, pero la señora protegió a su hija, murieron igual, ¿no? Pero lo difícil era que estuvieron cerca de salir. Ellos lo hubieran logrado, bueno, hay cosas que pasan, ¿no? Pero la escena esa de protección de la mamá, ¿no? De ella, de su hija. Claro, es una escena que es a uno pensando, ¿no? Porque igual son personas que son seres humanos a la final de todo, ¿no? Definitivamente. Sí, sí afecta. Ahora, de forma colectiva, la mayor... Esa fue la personal, ahora la colectiva como equipo. Creo que lo complejo de la escena, o sea, la cantidad de territorio que fue afectado, es enorme. O sea, son unas proporciones grandísimas. ¿Y cuál fue la cifra final ya después de los rescates? Y yo me imagino que todavía están limpiando y están sacando cadáveres, ¿no? Víctimas. Sí, eso es correcto. Todavía no hay una cifra final, pero ya van alrededor de los 50.000. Se van a ir subiendo hoy. ¡Guau! Qué lamentable situación, definitivamente. Lamentable la situación que ocurrió en Turquía, pero le damos nuevamente felicidades al equipo de Panamá que estuvo colaborando con el país. Hermano. Definitivamente es una labor que no cualquiera podría realizar. ¿Quiere a comentar algo, señor Luis? No, yo quería comentar de que, bueno, ustedes se llevaron los canes con ustedes. Los canes, tengo entendido que se portaron a la altura, ¿no? Y ya cuando venían de vuelta, no los metieron en bodegas, sino los metieron arriba en primera clase para poderlos traer de vuelta a Panamá. Bueno, eso, de verdad, yo digo que es amarillismo, porque hasta el momento, en todas las operaciones, siempre los perros de busquía y rescate siempre son enviados en la parte, con las personas normales, normales en la cabina, no en bodega, porque no se transportan en bodega porque pueden morir debajo de lo que es la misma bodega. Entonces, por esa razón, los perros de busquía y rescate nunca se transportan ahí. Por eso digo, eso fue una noticia, porque yo también la estuve viendo, de que mencionaban de que los perros los llevaron normalmente en la cabina, pero siempre ha sido así, siempre se llevan en la cabina. Sí, porque necesitan la presión de oxígeno arriba, para que no les falte abajo en bodega. Y además, cuando tú viajas en bodega, es demasiado frío, ahí no hay control de temperatura. Eso es correcto. Qué interesante, señor Carlos, conversar con usted sobre esta grandiosa, magnífica labor que realizaron junto al Grupo de la Fuerza Conjunta de Trabajo en Turquía. Definitivamente, muchísimas gracias. Le damos aquí en Panamá y también sé que en Turquía les dieron gracias por haber apoyado y por haber estado presente. No solamente como país, sino como humanos. Verdaderamente, Carlos, los felicito. yo pienso que es una labor que mucha gente tiene que imitar. No es cualquiera que pueda hacer esto. Así que lo felicito nuevamente a ti. Te felicito a tu equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Cuídense. Salud.